Hola amigos, ¿no ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Es la pregunta de Jesús en el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas y dice así Yendo Jesús, camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos les decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, Id, presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos. Y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El evangelista Lucas se refiere o se sirve de este relato real, la curación de diez leprosos, para poner de relieve un aspecto básico de la piedad cristiana y de toda actitud humana responsable, la gratitud. Con frecuencia nos quejamos de Dios por los acontecimientos adversos y por los sufrimientos. Pero raramente le damos gracias por los bienes recibidos. Empezando por el hecho mismo de vivir, el primer regalo de Dios, ya que es Él quien nos ha dado la vida y todo cuanto tenemos. Nos da la luz de cada día, y el pan que nos alimenta, nos ha dado el milagro de la fe, que nos permite confiar en Jesucristo y en el amor tierno de Su Madre. Es natural que acudamos a Dios cuando nos vemos en apuros y sufrimos. Pero, si no tenemos palabras de gratitud por todo lo que recibimos cada día, somos como esos nueve leprosos que se alejan de Jesús apenas los ha curado. Un creyente, al despertar cada día y mirar por la ventana, no puede menos que gritar, agradecido Señor Dios nuestro. ¡Qué admirable es Tu nombre en toda la tierra! Cuando contemplo el cielo obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que le sigas bendiciendo. Te espero mañana en Dios Existe V.